Bueno señores, hay más, más y más informaciones, porque este día está lleno, lleno de informaciones Aquí, en el Puerto TV, ay ya ya, señores, cuántas cosas se están viendo y otras, no se ven, pero están pasando y pasan en la República Dominicana Sí, miren, hay que estar muy, muy preparados, señores, las autoridades dominicanas se pusieron la pila Y decidieron ponerle freno a lo que está pasando en el país con las parturientas haitianas ¿Por qué? Porque es que según lo que están diciendo las autoridades, ya en República Dominicana estaban pariendo más, más haitianas que dominicanas Oígame, eso es duro, que parían en los hospitales más haitianas que dominicanas O sea, que las mujeres que se estaban atendiendo en las clínicas de República, en los hospitales de República Dominicana Eran las haitianas Esa situación es preocupante El ministro de Salud explica cómo es que viene aumentando a través del tiempo la cantidad de parturientas haitianas que estaban llegando a territorio de República Dominicana para que fueran atendidas en los hospitales Entonces, vamos a ver qué dice el ministro de Salud cuando habló de esta situación En un momentito lo vamos a chequear, vamos a chequear eso en un momentito Porque yo quiero que se le preste atención a esta situación Y que se le preste atención a todo lo que tiene que ver con el caso de Haití ¿Por qué? Porque ya comenzaron las ONGs a atacar a República Dominicana ¿Y por dónde han comenzado? Precisamente porque el país ha estado deportando algunas parturientas haitianas O ha deportado a cientos, cientos de parturientas haitianas Hoy lo confirmó el director de Migración Que República Dominicana ha deportado cientos de parturientas haitianas ¿Y lo ha deportado de manera ilegal? No, lo ha hecho con todo el derecho que tiene el país De sacar de este territorio a quien esté aquí de manera irregular República Dominicana deportó a Haití a cientos de mujeres embarazadas en los últimos días Reconoció el titular de la Dirección General de Migración, Enrique García Las deportaciones de mujeres embarazadas comenzaron el pasado martes Y van cientos de deportadas, dijo el director de Migración En declaraciones a periodistas allá en Dajabón García aseguró que las deportaciones se están realizando con todo el respeto a los derechos humanos Y con todas las garantías al debido proceso Es un panorama no bonito, tenemos que reconocerlo Pero nuestra responsabilidad, la responsabilidad del presidente de la República Y del Consejo de Migración es proteger nuestras ciudades, nuestros ciudadanos Dijo García cuando fue abordado por la prensa En este jueves diversas ONGs denunciaron que oficiales de migración Detuvieron a un grupo de mujeres embarazadas en la puerta de un hospital en la capital dominical Sí, dice Inmigración que sí, que sí, que están deteniéndola y la están deportando ¿Y qué tiene esto de malo? Usted le va a impedir a un país que ejerza su derecho Entonces, miren cuál es la situación Miren lo que dice el ministro de salud En un informe que rindió hoy al país Vamos a suponer 10 años atrás Regularmente las embarazadas haitianas Era un componente de entre un 7 y un 8% en el país En el 2018 Ya entonces, aquí como ustedes pueden ver Comienza a subir el porcentaje Y sube en la raya roja El 12.5 Luego sube Eso son los partos por día Escúcheme, observe bien Partos por día Luego de eso sube en el 2019 A 76 partos por días Y la dominicana Como ustedes pueden ver arriba Eran 245 partos por día En el 2020 Eran 88 partos por día De embarazadas haitianas Y 221 de dominicanas En el 2021 88 parturientas haitianas Y 159 dominicanas Entonces, ya ahora la tendencia Es que prácticamente Está ocurriendo unos 100 partos por día De embarazadas haitianas Esto se ha traducido a porciento En aquella ocasión En el 2018 Eso significaba Acá está En el 2018 Eso era Un 12.50% Inmediatamente En el 2017 Un 23% En el 2020 En plena pandemia Subió a un 27.20% Que en esa ocasión Fueron 30.000 Partos de embarazadas haitianas Al inicio del 2021 Iba a un ritmo De un 30% Ya ustedes saben Que desde hace un año y pico Viene la crisis De Haití Y ya comienza más El flujo Como ustedes pueden ver Llegando a una proyección De un 40% Es lo que teníamos Hacia ahora mismo Prácticamente El ritmo que llevamos Es un poco más Es un poco más Pero lo importante Que ustedes vean Que los partos dominicanos En el 2018 De las embarazadas dominicanas Era un 87% Y hoy un 60% Y si vamos a números En el 2018 Parieron 102.000 Mujeres dominicanas Parturieron Y sin embargo Haití eran 14.000 Como ustedes lo pueden ver Ahí en esta gráfica 2019 89.000 2020 80.000 2021 20.000 58.000 O sea Los partos dominicanos Han ido bajando Dramáticamente Mientras que la parte haitiana De las parturientas Embarazadas haitianas Ha ido en aumento Constante O sea En el 2018 Hubo Entonces En la República Dominicana 117.000 Partos De eso De eso 102.000 Fueron dominicanas Y 14.000 Haitianas Pero fíjense Pero fíjense como Prácticamente Va bajando Paulatinamente Y va subiendo Los porcentajes Y el número De partos Y una pregunta Que estoy seguro Que ustedes van a hacer Y qué pasaba entonces Con las Parturientas Dominicanas Que por capacidad Instalada Tienen que migrar Al sector Entonces Privado Porque como El espacio Y la capacidad Instalada De Gineco-obstetricia De las Zonas de Obstetricia Son limitadas Todavía en el país No hemos creado Nuevas unidades Pues sencillamente Entra Por un Problema De capacidad Instalada La capacidad Instalada Capacidad instalada Que se ve ahora Lastimada ¿Por qué? Por el COVID Como el COVID Ha reducido El número De camas Pues se nota Mucho más Nosotros tenemos Que tener Como el caso De Marcelino Vélez Tenemos zonas Solamente Para parturientas Con COVID Es decir Que sigue Limitándose más Por el tiempo De la pandemia Que hemos tenido Ahora Muchas personas Nos dicen Es que eso Es solamente En la frontera Falso Si ustedes Pueden ver El mapa De la República Dominicana Es en todo El país Que ocurre Las parturientas ¿Cuáles son Los cinco sitios Más importantes? Valverde Mau Santiago Luego sigue La Alta Gracia Luego sigue Santo Domingo Y el Distrito Nacional Que está La fecha Sacada ahí Aparte Fíjense que dice 4.957 Pero estamos hablando De enero a septiembre Fue eso Ese ritmo Como ustedes Como ustedes Pueden ver Es en todo El país Que está Ocurriendo La cantidad De parturienta Las más importantes Fueron Esas cinco Ciudades Que les he mencionado Por lo cual Muchas veces Dicen Que son los partos De la frontera No, no Es todo El país Que está Ocurriendo Al mismo tiempo La parturienta El detalle De la Alta Gracia Quizás Es el más constante Porque la Alta Gracia Es porque La mayoría Están viviendo ahí Y ahí Si nos preocupó Que de Un 60% Comenzó a subir A un 65% También Pueden probar Verde Mao Se comportaba En un 60% De los partos Que se hacían Subió A un 70% O un detalle Que graba Sobre el país Es lo siguiente De la mortalidad Materna De enero Hasta el 25 de octubre Del número total De parturientas Lamentablemente Que fallecieron Observe Que el 41.8% Son Parturientas Haitianas ¿Por qué? Porque aumenta Enormemente El hecho De que No tiene El chequeo Prenatal Incluso El caso De aumento Si hay aumento De la República Dominicana Lo hemos dicho En otros espacios Que el COVID Ha significado Parte del problema En la mortalidad Materna De este año Ahora Para que ustedes Tengan la información Por ejemplo La última mortalidad De una parturienta Tatiana Fue el 4 de noviembre Es una joven De 18 años Que falleció Con un embarazo Que llegó Con hipertensión Gestacional Infección Anemia severa Cardiomegalia Corazón grande Llegó con la presión Elevada Y edema Generalizado Llegó directamente Así el primer día Directamente Desde Haití Así es muy difícil Salvar a una persona Porque tiene que haber Un chequeo prenatal Mes por mes Entonces Si hay un chequeo Prenatal mes por mes Pues se mira el peso Se mira la dieta Se mira la anemia Se corrigen Todos estos detalles Entonces este tipo Lamentable De pacientes Muy de alto costo Porque llegan Directamente Grave Como llegó Este caso Hay que intupe Bueno Y usted cree Que hay un país Que vaya a aguantar Esto Es difícil Entonces Por eso Por esa situación Que se está dando Hace mucho Que el país Debió frenar Y más Cuando se ha dicho Que es una mafia Que hay Una mafia Que trae Mujeres embarazadas Desde Haití Para que sean Atendidas En República Dominicana Y le cobran Le cobran dinero Esa es una situación Muy difícil Y que bueno Que se está enfrentando Y que bueno Que se está controlando La migración Hasta con las embarazadas Seguimos con más Del contenido De este espacio Que busca Mantenerle al tanto De lo que pasa Aquí Y allá Ya regresamos Con más Lo que pasa? Habla Tened Llego